El jueves 24 de julio el alcalde Adolfo Millabur efectuó la recepción provisoria de la cancha de pasto sintético de Fútbol 7, ubicada en la Escuela Ana Molina de Tranaquepe, y que será destinada para el uso de todos los vecinos. La iniciativa contempló montos por 60 millones de pesos y se suma a los proyectos de mejoramiento de las canchas de caza de piedra, Comillagüe, Ranquilüe y la cancha de futbolito del Parque Puelmapu. Recepcionaron la flamante cancha además de la primera autoridad comunal, el administrador municipal Cristian Rodríguez, el director de obras Carlos Oces, junto al inspector municipal de la obra José Soto, y el arquitecto del ESERC Plan, Esteban Geltres. También los acompañó el jefe de gabinete del municipio, Aníbal Aguillón. El mejoramiento de las canchas de nuestra comuna se inserta en el concepto de fomento al deporte, que ha impulsado la actual administración, y que se ha materializado también en la construcción del Estadio de Quirico y la adquisición del terreno para las obras del Estadio de Tiruá. ¡Gracias!